¿Sabes que el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas? Sí, las personas sordas lo sabemos, pero ¿será que los oyentes también? Vamos a preguntar, acompáñenme. No. No sé, pero me imagino que se celebra el Día de la Discapacidad Auditiva. No. No. No, pero por lo que me estás diciendo supongo que es el Día de las Personas Sordas. ¿Sabe usted qué es la Lengua de Señas Colombiana? Pues es por el medio que se pueden comunicar las personas que no pueden hablar y algunas que no pueden escuchar. La Lengua de Señas es la lengua que usan las personas que están en situación de discapacidad auditiva. Pues es la forma o la forma de expresión física para las personas que de pronto tienen la posibilidad de hacerlo mediante el habla o con sonidos. ¿Lengua o lenguaje? Sí, ¿es lengua de señas colombiana? Sí, pues es una serie de códigos que nos permiten comunicarnos con personas que no tienen la capacidad del habla, digamos de forma oral. Como pueden ver, la mayoría de las personas oyentes no saben mucho acerca de la lengua de señas colombiana. Les cuento que en el año 1996, con la Ley 324, se reconoce la lengua de señas colombiana. Y hasta hace dos años, la Federación Mundial de Sordos lideró la gestión ante la ONU para lograr el reconocimiento del 23 de septiembre como Día Internacional de la Lengua de Señas. Coincidiendo con la Semana Internacional de las Personas Sordas. ¡Ay, no sabía! Muchas gracias. Claro que sí, súper bien. Todos deberíamos descomunicarnos. La lengua de señas colombiana es nuestro idioma y hace parte del patrimonio cultural de la comunidad sorda. Como ven, muchas personas oyentes desconocen este tema. Por eso es importante que nos unamos para visibilizar y promover nuestra lengua en su día.